Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de historias para no dormir, en el que relato sus experiencias más aterradoras. No olviden que me pueden enviar las historias que les hayan ocurrido a ustedes al correo experienciasdehorror.com. Oscuros, disfruten el miedo. Oscuridad. El habitante secreto. Yo tengo un trabajo en turnos nocturnos, y esto sucedió una mañana que iba llegando del trabajo. A veces mi esposa, al escucharme llegar, se acerca a la ventana y me mira desde ahí. Aquella mañana, mientras metía las llaves en la cerradura, me dio por mirar la ventana y vi claramente que alguien estaba ahí adentro levantando un poco la cortina. No lograba distinguir el rostro puesto que ya alumbraba la luz del sol y desde afuera no se mira lo que hay dentro. Al ver eso, supe que era mi esposa que seguramente no había ido a trabajar por X razón. Al entrar, le grité saludándola y no me contestó. Los niños ya se habían ido a la escuela para ese entonces. Como no me respondía, me fui al cuarto, y cuando entré, la vi ahí, aún dormida. Yo me asusté pensando que alguien pudo haber entrado a robar, así que rápidamente revisé el resto de la casa y me aseguré de que las ventanas estuvieran aseguradas. Nadie más estaba ahí. Desperté a mi esposa contándole lo que ocurrió, porque sí estaba espantado. No me creyó porque pensó que tal vez estaba jugando y le juré que era cierto lo que había visto. Ella sabe que me gustan las historias de terror y sé que ella no jugaría conmigo con una broma como esa porque la conozco bien y nunca he hecho algo así en estos años de casados. Pero todavía a día de hoy, me pregunto qué sería eso que me miró por la ventana. Esta otra historia es un poco corta, pero igual me asusté. Una noche estábamos discutiendo mi esposa y yo no me acuerdo por qué razón. Después de un rato salí a tirar la basura y ya cuando iba de regreso a la casa, subiendo las escaleras, me pareció haber visto por el rabillo del ojo a mi esposa en la parte de arriba. En ese momento le dije, yo sé que me tardé un poco, perdón, ya no te enojes, me había quedado viendo el teléfono. Pero al poner mi vista en donde creía haberla mirado, ya no había nadie. Entonces entré corriendo espantado a la casa y le conté a mi esposa lo que sucedió. Esta vez sí me creyó porque dice que su mamá cuenta historias de gente conocida que se les ha parecido así. Una imagen de la persona con la que tuvieron una discusión o pelea, pero no son ellos. No sé por qué pasa eso ni le he preguntado, pero sí me asusté y le pedí perdón por haberme enojado con ella de esa manera. Una presencia captada en cámara Espero te encuentres bien. Mi nombre es Rubí y junto a mi hermana llevamos algunos meses escuchándote y nos encanta la manera en la que narras, ya que nos metemos mucho en la anécdota. Espero les interese mi historia. También te dejo evidencia de lo que viví. Hace algunos años me pasó algo raro y fue de las experiencias que tuve con pruebas. Yo solía grabar partes de canciones para subirlas de estado en mis redes sociales. Un día, haciendo el aseo de mi cuarto, puse un video musical de mi banda favorita y decidí grabar una parte. Al intentar subirla a mi estado, noté algo raro. Había grabado un rostro. Pensé que era parte del video musical, pero al revisarlo, no aparecía. No quise darle importancia ya que estaba sola y no deseaba sugestionarme. Al día siguiente revisé de nuevo mi grabación y vi detalladamente el rostro que lucía entre un duende y un diablo. Lo que me hizo temer un poco es que curiosamente la letra de la canción habla sobre que alguien te observa. En esta época solía leer la mano, pero dejé de hacerlo porque me pasaron muchas cosas y aunque hasta la fecha veo y percibo algunas personas y cosas de otro mundo, trato de ignorarlas. Gracias por leerme. Espero mandarte más anécdotas. Ausencia de sonido Buenas Ger, ojalá te encuentres bien. Aquí te mando mi experiencia aterradora. Tal vez te parezca surreal, pero sé que has escuchado cosas más inverosímiles. Ojalá te guste y a todos tus seguidores si decides publicarla. Me gusta mucho tu trabajo. Espero que lo puedas seguir haciendo por mucho tiempo. Gracias de antemano. Te mando un abrazo. Aún a día de hoy tengo problemas para asimilar lo que me sucedió esa noche hace tiempo, así que dejé de buscar alguna explicación. Pero si ustedes tienen alguna, me encantaría escucharla. Esto sucedió hace aproximadamente tres o cuatro meses, en Monterrey, México. Es muy importante que sepan de dónde soy y que traten de imaginar el paisaje, pues desde mi casa puedo ver la Sierra Madre Oriental, una enorme sección de montañas que cubre casi todo mi panorama. Y detrás de ella, una reserva natural conformada de varios cerros. A veces las colonias y nuevas comunidades se alejan mucho de la ciudad principal, con la intención de habitar todo el terreno disponible. Es por eso que aquí es muy normal ver colonias al pie de la montaña, o incluso más arriba, rodeadas de vegetación, grandes valles y terrenos baldíos. Hace unos diez años mi colonia era uno de esos casos aislados, y hace poco se construyeron colonias privadas debajo de la mía. Una noche, mientras volvía a casa después de trabajar horas extras, tomé una mala decisión. Normalmente camino de regreso a casa, pues vivo a 20 minutos de mi trabajo, y muchas veces he perdido más de media hora esperando el autobús. Tomando en cuenta que era casi medianoche, decidí caminar de regreso como suelo hacer, en lugar de esperar o pedir algún transporte. A la mitad de mi camino, me veo obligado a caminar cuesta arriba por una avenida que lleva directo a mi colonia. Es un trayecto solitario desde que hicieron las nuevas colonias, un tramo de aproximadamente medio kilómetro. No es tanto, pero el hecho de que se acuesta arriba hace que te lleve más tiempo del necesario. Mientras mantenía mi ritmo caminando bajo la luz de algunos faros, comencé a tener una extraña sensación. Una terrible punzada en los nervios. La misma desagradable sensación que uno siente cuando te están mirando fijamente. Al principio traté de ignorarla. Sentí que me vería como un estúpido si de pronto comenzara a voltear en todas direcciones. Sería inútil hacer eso después de todo, pues sabía perfectamente que no había nadie detrás de mí. Al frente podía ver el resto de mi calle. A mi derecha, el exagerado muro de unos 4 metros que bardeaba la sección privada. Y a mi izquierda, solamente había oscuridad. Pues junto a la avenida, a unos pasos del concreto, comenzaba un pequeño acantilado lleno de árboles pequeños que se extendía varios kilómetros hasta las siguientes señales de luz, que son varias casas amontonadas que parecen luces de Navidad si extiendes tu mano y juegas con la percepción. Trataba de distraerme con este pensamiento para no pensar en aquella sensación, cuando de pronto noté algo muy raro, y no pude evitar detenerme por el miedo. Mientras estaba ahí parado, no había ningún sonido que me acompañara. Estaba completamente aislado. Dejaron de pasar autos, no había aves, podía sentir una leve brisa, pero solo me aterró notar que no producía ningún ruido al chocar contra las ramas de los árboles. Podía verlas moverse e incluso chocar entre ellas, pero no podía percibir nada con mis oídos. Ante esta extraña ausencia de sonido, comencé a escuchar algo muy raro. Una especie de ruido blanco que parecía ensordecedor. Ya sé que no tiene sentido, pero era como si me fuera a reventar los tímpanos en cualquier momento. Retomé mi caminata lo más rápido que pude. Poco a poco escuchaba más atento mis pisadas y traté de concentrarme solo en eso. Traté de pisar con más firmeza para hacer más ruido mientras andaba, y parecía funcionar, porque comencé a calmarme un poco. Bajé levemente mi ritmo y luego me paré en seco para ver la hora en mi teléfono. Ojalá no me hubiese detenido. Después de hacerlo, escuché dos pasos más a mi costado. En un instante, miles de pensamientos me llegaron al mismo tiempo. Me congelé al pensar que algo o alguien había estado caminando junto a mí, sincronizando sus pasos con los míos. En menos de un segundo, todo mi cuerpo recibió la misma señal instintiva. Corre. Y así lo hice. El resto del camino volteaba a todas partes. Como si el terror que estaba experimentando no fuera suficiente, el sonido junto a mí cambió. Lo que sea que estuviese ahí, ahora sonaba como si se estuviese arrastrando por el suelo. Sonaba como un enorme costal pesado jalado con dificultad justo detrás de mí. Lo peor era que definitivamente no estaba del otro lado de la calle, escondido en la parte oscura del terreno, pues el sonido habría sido pedregoso o crujiente por las ramas. No, era un sonido áspero y seco, proveniente del concreto bajo mis pies. Nunca me había ardido tanto el estómago y el pecho por correr. Cuando llegué al final de la subida, mi agitada respiración no me había permitido notar que el sonido regular estaba de vuelta, ahora cruzando la calle. Comenzaban a verse varias casas y podía escuchar música, algunas risas y, a lo lejos, un jodido autobús subiendo por la avenida detrás de mí. Estuve pensando varias veces en esa noche, pero algunas explicaciones me terminan aterrando más. Por ejemplo, que aquello que producía el sonido estaba en realidad del otro lado de la barda, a escasos metros de mí todo el tiempo, pegado al muro si quieres. La verdad prefiero ya no pensar en eso. Ojalá hayan disfrutado la anécdota. Sé que puede parecer difícil de creer, pero llegada la necesidad, puedo mostrar fotos de la ubicación, por si queda alguna duda de que el gobierno no sabe administrar obras públicas. Un abrazo a todos. Un pequeño observador Hola Ger, espero te encuentres bien. Mi historia comienza cuando tenía aproximadamente unos siete años. En ese entonces vivía en un barrio popular de Medellín, Colombia. Vivía con mis dos padres, quienes no pasaban por un buen momento. Las peleas habían comenzado años atrás y todo solo empeoraba cada vez más. El apartamento donde vivíamos tenía tres habitaciones. Como yo era la única razón por la que ellos seguían juntos, decidieron que mi padre durmiera en la habitación principal, mientras que mi madre y yo dormíamos en la habitación del medio. Mi padre me había contado antes historias tenebrosas que él había vivido en esa casa. No era descabellado hablar en la familia de sucesos extraños que pasaban allá, aunque a mí personalmente no me había sucedido nada nunca. Una noche mi madre se encontraba planchando en la sala y yo la esperaba en la habitación con la luz apagada. Estaba metido en mis pensamientos cuando de repente experimenté una sensación bastante extraña. Miré alrededor de la habitación y en una esquina apareció una pequeña figura completamente negra. Era un duende. No podía hacer otra cosa. Incluso podía ver esa capucha puntiaguda tan característica que se dice que se les ve. Me quedé helado por un momento y comencé a llorar. Le grité a mi madre quien corrió a atenderme y le conté todo sin contener las lágrimas del miedo. Esa noche dormí con mi padre, aunque no podría decir realmente que yo haya dormido después de eso. Días más tarde mi padre me contó que esa misma noche mi madre cuenta haberse despertado en medio de la madrugada y unos ojos rojos la veían en la oscuridad. Por el momento es la única experiencia paranormal que he vivido y ciertamente no le puedo dar una explicación a qué pudo haber sucedido esa noche. Pero en fin, agradezco tu tiempo, me gustan mucho tus vídeos y un saludo a los oyentes si es que llegas a subir mi historia. Oscuros, quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror.com. Han sido muchas afortunadamente y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo vídeo. Espero hayan disfrutado el vídeo y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, Oscuros.